Ya se ve mi amor, allá por el horizonte, cruzando el río por la ribera viene cantando Y en esa canción, sus ojos se ven brillando, se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara, cuando con ella jugaba, jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba, hasta la arena dorada, en el agua clara, cuando con ella jugaba